En mi proceso Todos se fueron En mi desespero Los que estaban lucheros Pensé que sola estaría Y que todo acabaría Que sería mi final Más en el proceso Pude comprender Que el amor de Dios Nunca deja de ser Que Él dijo que Conmigo estaría Y su presencia Me acompañaría Que me falte todo Menos su presencia Que se vayan todos Menos del Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás Podrán lograr Que yo deje De adorar y glorificar Ahora no me siento sola Su amor de día Y de noche Me acompaña Más en el proceso Pude comprender Que el amor de Dios Nunca deja de ser Que Él dijo que Conmigo estaría Y su presencia Me acompañaría Que me falte todo Menos su presencia Que se vayan todos Menos del Espíritu Santo Que me quiten todo Pero algo jamás Podrán lograr Que yo deje De adorar Y glorificar Él prometió Estar conmigo Hasta el fin De su amor No dudaré Él es Mi amigo fiel En mi debilidad Él me sustentará Su espíritu Su espíritu Su espíritu Fuerzanidad Él conmigo va Que me falte todo Todo Menos su presencia Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos tu presencia, y que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos tu presencia. ¡Gracias! 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 Porque sé que estás aquí. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de Reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, Rey de Reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. ¡Aquí estoy! Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Toma mi ser. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. 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 a mí, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré. Para ti, solo para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré, para ti, solo para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré. Para ti, para ti. Para ti, para ti. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, te entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Cristina Clarion. Cristina Clarion. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, te entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré, mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. ¡Gracias! Oiga el clandor del cuerno, dará un grito de guerra, de batalla y de victoria. ¡Y las nubes son el polvo de sus pies! ¡Aleluya! Tú tienes todo poder, y tu pueblo hoy alza su voz, confesando tus victorias. ¡Grita! ¡Su pueblo gritó! ¡Hombre de guerra! ¡Hombre de guerra! ¡Es Jehová! ¡Su pueblo gritó! ¡Hombre de guerra! ¡Hombre de guerra! ¡Es Jehová! Jehová apareció y ahí se levantó, los montes sumearon y las peñas se quebraron. Jehová apareció y ahí se levantó, los montes sumearon y las peñas se quebraron. ¡Su pueblo gritó! ¡Hombre de guerra! ¡Que eres hombre de guerra Jehová! Jehová apareció y ahí se levantó, los montes sumearon y las peñas se quebraron. Jehová apareció y ahí se levantó, los montes sumearon y las peñas se quebraron. Jehová diciendo así, ¡Hombre de guerra! ¡Es Jehová! Jehová apareció y ahí se levantó, los montes sumearon y las peñas se quebraron, los montes sumearon y las peñas se quebraron. Jehová apareció y ahí se levantó, los montes sumearon y las peñas se quebraron. Es Jehová, su pueblo gritó con alegría, con gozo, aclamar. Los pueblos aclamarán a Dios como se fundó, al sol de la trompeta salió la voz. Los pueblos aclamarán a Dios como se fundó, ¡Ajá! ¡Hey! 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 Si él es hombre de guerra, ¡Hobre de guerra, hombre de guerra, Él se roba! Hombre de guerra, hombre de guerra, hombre de guerra, Es Jehová, él tiene el todo poder, ¡Hombre de guerra, hombre de guerra se roban! Si él es hombre de guerra No conoce la verdad de mi miedo Porque tú eres hombre de guerra Dios va Bendito sea el Señor Osana Rey de Reyes Canta con tu vida Osana Altísimo Hosana Altísimo Señor del Universo ¡Osana! ¡Osana Altísimo Señor del Universo! ¡El venbre! ¡El grisier tú y reyes! ¡Señor y señores! Para siempre reinará ¡El grisier tú y reyes! ¡Señor y señores! Para siempre reinará ¡Osana! ¡Oh, sana! ¡El Señor! Se ha llamado la gloria, sea destino de obra y su pueblo te adorará ¡Jehová! ¡Majestor Rey! ¡Tu pueblo te adorará! ¡Jehová! ¡Jehová! Si, ¡Majestor Rey! ¡Tu pueblo te adorará! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana el Señor! ¡El Señor! ¡Jehová! ¡Jehová! ¡Majestor Rey! ¡Tu pueblo te adorará! ¡Te adorará! ¡Majestor Rey! Tu pueblo te adorará, porque tú eres tu rey Se lembra tu rey Porque quien es rey si lo que obrará, eres el rey de gloria, eres el rey de reyes Confiésalo Eres el rey de reyes y señores, señores, para siempre reinará Eres el rey de reyes y señores, señores, para siempre reinará Llenado de gloria, sea vestido de honra y su pueblo te adorará Se ha llenado de gloria, sea vestido de honra y su pueblo te adorará Jehová, majestoso rey, tu pueblo te adorará Jehová, majestoso rey, tu pueblo te adorará Osana, latísimo, osana, latísimo, señores, para siempre reinará Eres el rey, eres el rey de gloria, eres el rey de gloria, eres el rey de gloria, eres el rey de gloria Te adorará, majestoso rey, tu pueblo te adorará Porque tú eres su rey, su rey Jehová, majestoso rey, tu pueblo te adorará Jehová, majestoso rey, tu pueblo te adorará Porque tú eres su rey, su rey Yo haré, te gozaré delante de mi rey Con todo el corazón yo danzaré ante él Con banderas y banderos yo le alabaré Y le agradeceré por su amor Jesucristo bendícenos Lléganos del poder Jesús, lo bendícenos Lléganos del poder Amor, 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 amor Cantaré y gozaré delante de mi rey Con todo el corazón yo danzaré ante él Con banderas y banderos yo le alabaré Y le agradeceré por su amor Jesucristo bendícenos, llénanos de poder Jesucristo bendícenos, llénanos de poder Amén, amén, amén Yo cantaré y me gozaré delante de mi Rey Con todo el corazón yo danzaré ante Él Con banderas y banderos yo le alabaré Y le agradeceré por su amor Jesucristo bendícenos, llénanos de poder Jesucristo bendícenos, llénanos de poder Amén, amén, amén Tu presencia hay gozo y paz, justicia y seguridad Todos de ellos en ti, desplandece en ti El brillo de tu paz Con alegría y tu vino, tu nombre alabaré En tu amor, Señor, yo celebraré lo grande de tu amor Que todas las naciones conozcan de tu amor Y sepan que eres nuestro Señor Amén Que sanas y que sanas y vivas nuevas Que todas las naciones conozcan de tu amor En tu presencia hay gozo y paz, justicia y seguridad Todo es de ello en ti, desplandece en ti El brillo de tu paz Con alegría y tu vida, tu nombre alabaré En tu amor, Señor, yo celebraré lo grande de tu amor Que todas las naciones conozcan de tu amor Y sepan que eres nuestro Señor Que sanas y que sanas y vivas nuevas Que todas las naciones conozcan de tu amor Que todas las naciones conozcan de tu amor Que todas las naciones conozcan de tu amor Y sepan que eres nuestro Señor Que sanas y que sanas y vivas nuevas Que tu eres el príncipe de paz Que todas las personas conozcan de tu amor y sepan que eres nuestro Señor Que salvas y que salvas y que salvas y que no recuerdas que tú eres el príncipe de paz Padre Santo, mis manos levanto, canto, danzo, lo hago para ti Sacrifico a Dios alabanza, eres tan rico alabarte así Celebramos y gozamos nuestra grande salvación Curidosos festejamos nuestro grande galardón Celebramos y gozamos nuestra grande salvación Curidosos festejamos nuestro grande galardón Bendito Padre Santo Está rico alabarte así Aleluya Padre Santo, mis manos levanto, canto, danzo, lo hago para ti Sacrifico a Dios alabanza, eres tan rico alabarte así Celebramos y gozamos nuestra grande salvación Curidosos festejamos nuestro grande galardón Celebramos y gozamos nuestra grande salvación Curidosos festejamos nuestro grande salvación Cumidosos festejamos nuestro grande salvación ¡Cubidos festejamos nuestro grande salvación! 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 ¡Suscríbete al canal! Oh, eterno, bien como lluvia entre los dioses, aquí en el pueblo es progresa, de maravillosas hazañas, no hay nadie como tú. En Jesucristo, eres tan muy lejado a mirar, camino de tu santidad, con una noche doña en otra, tú eres el Señor. Santo, santo, es que Dios te enseña y mía, con tu verdad, amor y gracia, tú llenas de poder llevando, eres tan solador. Oh, eterno, bien como lluvia entre los dioses, aquí en el pueblo es progresa, de maravillosas hazañas, no hay nadie como tú. ¡Eres tan muy lejado a mirar! Jesucristo, eres tan muy lejado a mirar, camino de tu santidad, con una noche doña en otra, tú eres el Señor. Santo, santo, espíritu que enseña y guía, con tu verdad, amor y gracia, tú llenas de poder llevando, eres tan solador. ¡Qué es como tú! Que el ser igual a ti, Jehová, en gloria del poder, las damas de te santaré, mi Padre, eres tú. Que el ser igual a ti, Jehová, en gloria del poder, las damas de te santaré, mi Padre, eres tú. Que el ser igual a ti, Jehová, en gloria del poder, las damas de te santaré, mi Padre, eres tú. Que el ser igual a ti, Jehová, en gloria del poder, las damas de te santaré, mi Padre, eres tú. Que el ser igual a ti, Jehová, en gloria del poder, las damas de te santaré, mi Padre, eres tú. Que el ser igual a ti, Jehová, en gloria del poder, las damas de te santaré, mi Padre, eres tú. Que el ser igual a ti, Jehová, en gloria del poder, las damas de te santaré, mi Padre, eres tú. Que el ser igual a ti, Jehová, en gloria del poder, las damas de te santaré, mi Padre, eres tú. Jehová, en gloria del poder, las damas de te santaré, mi Padre, eres tú. Que el ser igual a ti, Jehová, en gloria del poder, las damas de te santaré, mi Padre, eres tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!